Hola de nuevo y bienvenidos a La Zona Manca, mi nombre es Ariel y el día de hoy les tengo un video especial porque trabajé en colaboración con Cero, bueno aquí les va a estar poniendo su canal, pero trabajé junto con él para hablarles sobre un poquito de nuestras perspectivas, nuestros consejos que les podríamos dar relacionados a diferentes temas, como pues en qué gastarse las moneditas o bueno todo lo que tienen en el juego, en la tienda, qué personajes les conviene subir, si conviene el clasificatorio, bueno qué tan útil puede ser el clasificatorio, ventajas y las ventajas del mismo, que ese lo tenemos pendiente pero ya se lo subiremos después y también hablamos un poquito de si vale la pena o no comprar el pase de temporada dorado, entonces pues este video va a ser la primera parte en la cual vamos a concentrarnos más que nada en la parte de la tienda y alguno que otro consejo que les pudiéramos dar y la parte 2 la van a poder encontrar en el canal de Cero, aquí les voy a poner nuevamente como les decía en la descripción el canal y les voy a poner igual al final una liga para que puedan ir en cuanto ya esté subido en el canal de Cero, pues puedan ver la segunda parte en la cual hablamos de pues qué personajes les conviene subir y si les vale la pena o no el pase dorado, entonces yo espero que les guste esta información que les trajimos, es un video un poquito largo, las dos partes son un poquito largas, pero hablamos de varias cosas que creemos que les pueden ser de utilidad, entonces pues nada, espero que les guste esta información, este contenido, de ser así no se olviden de dar like, suscribirse a los dos canales si es que les gustan, compartirlo con la gente en la que crean que les puede servir la información y yo me despido de ustedes, los dejo con la primera parte de este video y nos vemos en el siguiente, chao. Ok, a ver entonces comencemos por la tienda, a ver, tenemos cuatro tipos de monedas, ¿no? Sí, actualmente. Monedas que son, multijugador, que son las grisecitas, monedas azules, que bueno yo les llamo monedas azules o fichas de Speedstore. Sí, las que tienen la Speedstore y las doradas de la temporada y adicional a eso son las fichas que dan por cada temporada, ¿verdad? Justo, exacto, entonces digo, creo que las más básicas son las moraditas, que es como en que te las puedes gastar, no tienes de otra más que ir a la tienda y gastarte en las cajas de temporada. En las cajas de temporada, eso es correcto. Que abro, abro debate, abro debate, ahorita que separaron esas cajas, porque nos las separaron en cajitas individuales, ¿qué opinas de eso? A nivel personal, me gustó bastante que hicieran esa pequeña separación, porque nos da más posibilidad de apostar por el personaje que nosotros consideramos que vale más la pena. Ajá. Entonces sí, sí es bien cierto que quizás a muchas personas no les llegue a gustar, pero a criterio personal, a mí me gustó bastante ese pequeño cambio que hicieron. Por ejemplo, ahorita tienen los dos banners, por así decirlo, llamarlo de cierta forma, que sería la caja de Tritón y la caja del Príncipe. Ajá. Entonces, ya allí vamos viendo qué personaje de ellos nos gusta más y tenemos más posibilidades de obtenerlo. Ok. A nivel personal creo que es un acierto que ayuda bastante a los jugadores a poder conseguir o farmear las piezas del personaje que le sea más relevante, que tenga mayor impacto en lo que viene siendo el multijugador. Ok, ok. ¿Tú qué piensas sobre ello? Estoy, fíjate que tuve sentimientos encontrados, porque en papel me suena una buena idea, pero los drops que tienen estas cajas siento que no valen la pena. O sea, ahorita, por ejemplo, nos regalaron seis cajitas, ¿no? Cuando empezó la temporada. No a todos a los que ya tenían cierto tiempo en el juego, pero nos regalaron seis y yo ya estoy casi en el nivel 30 del pase. Y actualmente creo que tengo doce fichas, bueno, doce tokens de estos y me he gastado como seis, creo. Este, y no han sido buenos drops a comparar, por ejemplo, con Frozen. En la caja de Ariel, que es en la que yo gasté las fichitas, me tocó, a lo mucho, me tocó un drop de seis. Y ni siquiera fue porque en la caja me dieran un drop de seis de Ariel o un drop de Flounder de otra cosa. No sé, o sea, como ya ves que te da tres drops, ¿no? En una misma cajita. Sí. Me dio tres drops de dos fichas. Los dos fragmentos de Ariel y fue como, ¿por? O sea, no me gustó, o sea, siento que no está bien. Siente que me fue bueno. Ajá, o sea, no me ayuda porque no te aseguran al personaje en primera. No, no, claro, eso no te lo aseguran porque realmente no es un juego de gato. No les convendría, exacto. Sí. Este, y de por sí, el personaje generalmente lo dan con muchos eventos, porque eso sí tiene bueno el juego. No sé, esa parte yo en persona no se lo critico y es que hace bastante eventos donde nos permito tener básicamente casi todos los personajes, incluso los de la misma temporada, de forma totalmente gratuita sin necesidad de comprar el paseo. El problema, ajá, no, 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 sigue, sigue, sigue. Con respecto a lo que vienen siendo las cajas, tengo que comparar, no me he fijado, no sé si tú tendrás la información, pero siento que han subido la probabilidad de adquisición. Porque, por ejemplo, estoy viendo ahorita la de Sebastián, que viene siendo la caja de Tritón, y te daña a Sebastián, que es el acompañante, y hay un 10% de probabilidades de que te salgas. Y creo que antes era un poco más abajo ese porcentaje, y los personajes raros, los raros, como serían, por ejemplo, Úrsula, Tritón, los colocaron a 5%, y creo que antes estaba en 2%, casi 3%, no recuerdo bien ahorita. Entonces, ahí como que aumentaron un poco el drop, pero tú me dices que no, has lanzado y no te han salido, ¿cierto? Sí, es que, o sea, obviamente, pues, al ser menos recompensas en una caja, los drops pueden variar, ¿no? O sea, tienes más probabilidades de que te den un personaje, pero, si noté que el drop mínimo volvió a ser como antes, como las cajas de antes. O sea, la caja de Frozen daba mucho, mucho, lo mínimo que te podían dar ahí eran 4, si te salía, por ejemplo, un personaje, uno de los de Frozen. Entonces, si supongamos ahorita hubieran dejado ese drop, Ariel tendría mínimo, te dan 4 fichas de Ariel cada que te salga ella. Lo cual es conveniente bastante. Exactamente, o sea, ayudaría muchísimo. Te la creo con Tritón y con Eric, maybe, porque Tritón, pues, tiene su evento. Y Eric es gratuito, ¿no? Entonces, es como, ok. Pero, por ejemplo, Ariel, que es un personaje que te dan solo con el pase, se me hace muy caro. O sea, que tengas que pagar el pase y, aparte, que muy poquitas fichas te den de ella cuando estás tirándole en su caja. Entonces, como que siento que ahí no valió la pena. Con Tritón, ok, te digo, la creo porque, pues, tiene su evento, ¿no? Y en el evento te dan como 35 fichas. Y fue como el evento de Han, que es un evento exclusivo para él durante todo el mes. Siempre hacen eso. Exactamente. Y ahí le conviene lo que es Tritón. Hubiera sido bueno que en las cajas hubieran colocado una probabilidad un poco más grande, como tú dices, para obtener a Ariel. Sí. Eso hubiera sido. Yo creo que más allá de la probabilidad, porque, mira, estoy viendo la caja y Ariel tiene 20% de probabilidad de que te salgan sus fichas. El problema es que si ese 20% es para que te den solo dos fichas, es como, no, pues, no me den nada. O sea, como, gracias. Entonces, así me pasó. Creo que me salieron en total 10 fichas de Ariel, nada más, en sus cajitas. Pude desbloquear a Flounder. La verdad es que, con respecto a los miembros de Equipo Dorado, sí salió muy bien el cambio. Porque es lo que dices, o sea, como tienen más probabilidad de que te salgan, tienes más probabilidades de desbloquear a estos personajes. Entonces, yo ya tengo a Flounder. A Max te lo regalan en el pase y a Sebastián lo desbloqueas entre el evento y las cajitas. Una vez que te salga Sebastián en las cajas de Tritón, ya con eso lo desbloqueas. En el caso de Úrsula, pues, te regalan a su miembro de equipo en el tour de temporada. Entonces, no hay tanto problema. Los miembros dorados creo que son una cosa bastante buena en estas cajas. Porque sí, es cierto, a esos les ayuda mucho. Pero a los personajes de la temporada, a los corredores, siento que les pega. Y sobre todo porque ahora con estos cambios que hicieron en el tour, de que ahora ya sabemos qué personajes, que ahorita más adelante hablamos de qué personajes hay que subir. Este, ahora ya sabemos que a Tritón y a Eric nos los van a pedir en nivel 40. Bueno, te recomiendan que sea 40, pero seguramente te los van a pedir en nivel 35. Entonces, tienes que echarle a esas cajas para sacar a esos personajes a tres estrellas. Porque si no los tienes en tres estrellas, no los puedes llevar al nivel 35. Y si no los tienes en nivel 35, no puedes terminar el pase de temporada. Entonces, una, por ejemplo, o sea, yo que tengo las fichas para pagar los paquetes estos de 1200 tokens, que te dan 20 fragmentos de cada corredor, cuando lo desbloqueas, no sufro tanto. Porque pues ya, a Eric ya lo tengo a dos estrellas y a Tritón también. Y a Tritón ya casi lo llevo a tres estrellas. Entonces, yo no la sufro tanto. Pero lo veo por los que están jugando gratis. Sí, por supuesto. Las personas que no son dispuestas o que no pueden invertir. Exacto. Ese es el factor fundamental al cabo que ellos mantienen muy viva lo que es la comunidad como tal. Exactamente. Le dan vida a lo que es el juego. Porque son el mayor volumen de personas que están participando en el juego. Exactamente. Y les quitas la oportunidad de terminar un tour. Digo, ¿es exagerado? Porque en qué capítulo creo que nueve donde se los piden. Y las recompensas no están. Sí, o sea, es como vamos muy adelantados. Puede que nos den más fichas más adelante de estos personajes. Y la situación cambie. Pero actualmente, así como estamos ahorita. Más allá de crear un FOMO. Creo que sí, como que genera esta sensación de que vas a tener que concentrarte en subir a Eric y a Tritón. Si quieres esas recompensas. Ahora, las recompensas de esas carreras no son la gran cosa. La verdad. O sea, si no haces la carrera de Eric o si no haces la carrera de Tritón, no te pierdes mucho. Porque mira, la de Tritón. Esto es bestia, bella. Déjame encontrarla porque no la tengo. La de Eric te da una caja de temporada. Entonces, es como... Eso puede ser un nivel del pase y tan, tan. Se acabó, ¿no? O sea, te da muy poquitas cosas. La de Eric no sufres. La de Tritón, no me acuerdo qué te daba. No me acuerdo si te daba algo bien. Aquí está la de Tritón. Acá en la recompensa de Tritón te están dando a Sebastián. Te dan 3 de Sebastián. Persona de Tritón por 40. Ajá. Y bueno, Sebastián por 4. Realmente apenas dos fragmentos de Sebastián. Claro, sumado a los otros fragmentos que puedes conseguir en la caja. Evidentemente, sí suma algo como para subirlo a 2 estrellas. Pero aún así sigue uno quedando como fallo. Simplemente desbloqueas lo que viene siendo la habilidad especial del... Del acompañante. Y ahí quedó. Sí, exacto. O sea, no le das mucho, pero... Sí. Por ejemplo... Bueno, es que estos personajes... No sé con qué empieza Tritón, pero hay muchos personajes a los que empezar la carrera con la habilidad les da una ventaja abismal. Sí, o sea, y sin ella no funcionan. Por ejemplo, con el caso de Mike, que empieza de una vez con lo que viene siendo el nitro cargado al full. Y eso es una ventaja inmensa. Y se va corriendo. Por supuesto, te vas adelante y ya de allí lo único es usar las puertas. Y así muchos otros personajes que tienen unas habilidades que realmente al inicio les conviene bastante. Por ejemplo, en el caso de Wally, empieza con lo que es el manto de invisibilidad. Lo cual ayuda mucho al personaje porque es bastante fácil detenerlo. Y si él no se posiciona en primer lugar, es bastante complicado para él mantener lo que viene siendo el topo que no puede aprovechar al máximo su habilidad especial, su habilidad única. Porque esta también la pueden utilizar los rivales. Entonces, esas chatarritas siempre es inconveniente y terminas utilizando lo que es el extintor. Justo, 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 sí, está bien rara la habilidad. Y Tritón, ahorita lo estoy viendo, Sebastián le da escudo de inicio, un escudo normal. A ver, un escudo siempre ayuda. Justo, sí. La cosa es que en cuestión de diseño de niveles, el evento de Tritón te da ocho fragmentos de Sebastián. Para poder hacer esa carrera que te lo pide nivel 40, necesitas haber comprado seguramente cajas de Tritón. Porque si no pagas el paquete para llevarlo a dos estrellas y si no juegas multijugador clasificatorio, no lo vas a poder subir sin sus cajitas. Entonces, si gastas las fichas en las cajas de Tritón, muy seguro te va a salir Sebastián ahí. Entonces, esas recompensas del tour de temporada se vuelven obsoletas. Y aquí es donde dices, ok, entonces es un puro lujo. O sea, es puro lujo ya meterte a hacer esas carreras, el que quieras completar el pase. Entonces, por eso es como, no sé, tienen unas decisiones muy raras, la verdad, de diseño. Pero bueno, pues, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Es lo que toca dependiendo. Exacto, o sea, se les ocurrió hacerlo así y pues bueno. Bueno, pero es algo que va poco a poco evolucionando. Tanto tú como yo hemos jugado el juego desde abril, creo, desde que salió el Early Action. Y sí, sí es cierto que el juego ha ido poco a poco evolucionando y mejorando. En el Early Action yo sentí a nivel personal que eran bastante generosos. Con las recompensas que estaban dando. Ya después que salió de manera free to play, evidentemente bajaron un poco eso porque ya el juego es gratuito. Entonces, pero aún así, vuelvo y repito lo que dije en un inicio. Están dando básicamente todo para que uno pueda conseguir casi cualquier personaje. Y ya de allí es principalmente dedicarle a lo que es el modo multijugador. Pero ahí es donde está el detalle. Porque el modo multijugador tiene sus complicaciones. No tanto por lo difícil que sea ganar o no ganar. Sino por el tema de los pilotos y de los personajes y las recompensas que uno va obteniendo dentro de ellas. Porque creo que algo que sería bastante bueno, especialmente para los jugadores free to play, que obvio, es una empresa. Su idea es ganar dinero. No están enfocados en darle todo gratis a los free to play. Pero creo que algo que sería bastante bueno y que traería a mucha más gente al juego. Es que cuando resetearan el nivel multijugador, cuando bajaran a uno de nivel. Nos dieran la posibilidad de obtener recompensas. Quizás, no te digo que me den las fichas azules, que sería genial. Pero al menos sí los recursos necesarios para poder seguir subiendo a los personajes del nivel. Tanto como uno que otro fragmento que hace que uno sienta que vale la pena volver a subir el nivel. Exacto. Porque ya cuando, por ejemplo, uno llega al campeón definitivo en el ranking multijugador 40. Ya conseguiste todas las recompensas. Que te bajen de ranking, realmente con ese personaje ya no me pesa. Porque ya conseguí todo lo que iba a conseguir con él. Y ya lo demás van a ser simplemente subirlo para que cuando acabe la temporada me den monedas de multijugador. Que simplemente sirve para cosas cosméticas. Que no aportan nada a lo que viene siendo el esfuerzo que uno realiza para poder llegar a ese jugador a ese nivel. Exactamente. Entonces, bajarlo de nivel para que me den monedas de multijugador, yo lo considero que es un desperdicio del esfuerzo que uno está realizando. Sí. Más allá de lo que viene siendo el estatus de, miren, yo soy ranking multijugador 40, estoy en primera posición en el mundo, estoy entre los mejores del mundo. Esa es otra historia. Ese es puro ego. Ese es puro ego. Pero lo hay, hay personas que les gusta eso y se les respeta. Pero el esfuerzo que uno tiene que hacerlo, y no con uno, sino con todos los personajes. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, eso es lo que uno dice. Mira, yo juego al multijugador, tengo que jugarlo con Ariel, con Eric, tengo que jugarlo con todos los personajes de Monster Inc, con todos los personajes de todas las series, de todas las colecciones. Que cada día, que bueno, cada temporada se van añadiendo más, viene siendo como que más complicado, más difícil. Y llega un momento donde uno dice, ya yo no voy a jugar al multijugador, porque más allá de subirle para obtener todas las recompensas, y ya cuando me lo receten, que se queden abajo en el nivel que lo vayan a colocar. No, y además, ¿sabes qué? Digo, el tema del multijugador es un tema muy extenso. Pero ahorita que mencionas las monedas multijugador, sí es importante, digo, ahorita hablando de en qué gastar nuestras moneditas, ahorita ya ves que hicieron el cambio, ¿no? De las dos cajas. Ahora ya tenemos una caja multijugador con cositas bastante sencillas, y otro con cosas más chonchitas, ¿no? Que te dan más nivel de colección y todo. Entonces, el problema aquí es que la forma en la que consigues las monedas multijugador es a través de eventos de ranking, como los que tenemos ahorita la copa que se va reseteando cada tres días. Sí, claro. Tenemos los eventos estos de... bueno, no, creo que nada más de eventos nada más son esos, y aparte tenemos los niveles del multijugador. Entonces, cuando termina una temporada, lo que dicen, ¿no? Te regresan el nivel y todo, y dependiendo de cuántos personajes hayas subido, va a ser la cantidad de moneditas que te dan. El problema es que no necesitas tantas monedas. O sea, llega un punto en el que ya ni siquiera necesitas volver a subir a los personajes en ranked, porque ya no necesitas las monedas, porque ya llenaste tu caja. Ya tienes todo lo que viene siendo la colección completa de las diferentes skins para usar una, porque al final de cuentas uno termina siempre utilizando una que es la que más le gusta. Exacto. Y además simplemente se desperdican. Yo diría que valdría la pena que a uno lo resetearan si en las cajas multijugador uno tuviera posibilidad de obtener fragmentos de personajes. Justo, sí. O acompañantes. Porque simplemente por lo que vienen siendo apariencias cosméticas, sinceramente yo no lanzo en ninguna caja multijugador. Yo espero que aquí abajo en la tienda me salga una pieza y la compro. Por ejemplo, ahorita justamente tengo la pieza de las llantas de Bella y la Bestia, de Bella más específicamente, y la acabo de comprar. Es 450 monedas multijugador, no me duele, porque consigo esa pieza y ya la tengo. Y ya cuando me vuelva a salir es moneda de oro, que eso sí me conviene, porque con la moneda de oro hago muchas otras cosas. Oye, a ti te salen bien baratas, a mí me salen cosas bien caras. Es cuestión de suerte, es cuestión de, por ejemplo, ahorita tenía la bebida energética en forma gratuita, por dos. Tengo a Balú en 72 mil de monedas de oro, yo le digo de oro, las doradas. Y bueno, y me salió la estalla antica que justamente la compré, porque me acaba de salir, por cosas del destino, en el lanzamiento gratuito, diario, me acaba de salir un fragmento de Bella, que era justamente lo que me faltaba para desbloquear al personaje, porque puedes creer que durante todo este tiempo yo no había desbloqueado al personaje de Bella. ¿Qué? Es que sí está, está complicada, está bien complicada la chica. Yo saqué, yo compré fue en el Early Action, el paquete más sencillo, y no la escogí a ella, escogí a Bestia, cosas errores que no comete, ¿no? Y Bestia, mmm, muy bien, no te decepcionaré. Y desde allí, Bella nunca, nunca pude sacar todos los fragmentos que necesitaba para desbloquearla. Y justamente hoy me salió por cosas del destino, y ayer la tenía en la tienda. Ajá. Me decían, un fragmento de Bella por 300 monedas, 320 monedas azules. ¿De una? Y, no, yo dije, la compro o no la compro, la compro, es la que me falta, es la que me falta para desbloquearla. Y dije, no, no, porque ahorita tengo, son mil monedas multijugador, yo estoy tratando de jugar de manera free to play, sin invertirle nada del juego, más allá de lo que fue el Early Action. Ajá. Entonces, dije, no, no la voy a comprar porque entonces no voy a poder comprar el pase de temporada. Mmm, ok. Entonces, dije, no, voy a guardar esas mil moneditas azules que tengo, para no tener que seguir farmeando para sacar el pase. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, dije, no, prefiero comprarme el pase y la voy a dejar pasar a ella por ahora. En algún momento me saldrá y tuve la suerte de que me salió. Mira, qué bueno, qué bueno, sí. No, y aparte, no sé si eso es un error porque creo que estaba viendo que a varias personas le salieron en la tienda opciones para comprar personajes que no tienen todavía. Tengo entendido que en la tienda no deberían estarte saliendo los fragmentos. Ajá, entonces fue mucha suerte que te saliera porque no deberían de estar saliendo ahorita esos personajes. Entonces, qué bueno que te salieron. Se supone que son nada más las cosas que uno ya tiene como para complementarlo y subirlo de nivel. Exacto. Así que hacemos ese paréntesis. Si le salen en la tienda ahorita personajes que no han desbloqueado y que les falta poquito para desbloquear y tienen la opción de hacerlo, do it. Pómprelos. ¿Por qué? Pómprelos, que vale la pena. Ya vimos que hay personajes que no vienen en eventos ni nada, entonces háganlo, háganlo. Sí, yo por ejemplo estoy sufriendo porque yo por motivos personales no pude jugar ni la mitad de la temporada de Toy Story y no la jugué. Y la temporada de Stitch no jugué ninguna. ¿No crees? O sea, yo me perdí básicamente una temporada y media. No más. Entonces, todos los personajes de Lilo y Stitch no los tengo. Bueno, los he ido consiguiendo ahorita, desbloqueé a Lilo y a Ángel, pero Stitch no lo tengo. Y todos los demás tampoco. Entonces... ¿Y dónde que lo piden en el tour? Sí, pues. Y exactamente. Y justamente hablando del tour, la temporada pasada yo sufrí la decaín porque había muchos personajes que me pedían, ya hablando para el capítulo 9, capítulo 8, que me pedían que uno que no lo tenía, Woody yo no lo tengo. Entonces me faltaba que si dos, tres fragmentos no me salían por ningún lugar, no tenía los recursos para comprarme alguna caja de él para terminar de completarlo. Entonces dije, bueno, me quedaré sin hacer esa misión. Y así hubieron varias, otras donde el personaje no lo tenía en el nivel suficiente, por ejemplo, el personaje de Oswald, que conseguimos recientemente. Yo no he tenido chance para jugar mucho multijugador con él, no pude subirlo de estrellas y quedé en nivel 25 y lo necesitaba más o menos como en nivel 30 para poder hacer las misiones. Y eso le está pasando a muchas personas que están jugando especialmente de manera free to play, que no tienen el personaje a nivel que están pidiendo. Creo que lo más justo, y esto ya es que por supuesto, una vez más criterio personal, es que los personajes que pidieran sean personajes que estén dando en esa temporada. Porque pedir un personaje de una temporada pasada para alguien que está reciente en el juego, viene siendo bastante difícil. Por ejemplo, Woody. ¿Quién jugó Woody? Los que tenían Early Access. Los jugadores nuevos no tenían Early Access y no tuvieron la opción de conseguir a Woody. Entonces, ¿cómo diantres ellos iban a hacer esa misión? No podían. O sea, tendrían que haber comprado entonces un paquete en la tienda. Entonces, ahí es donde está la estrategia de Ganglob para poder sacarle dinero a los personajes. Monetizar. Ajá. Mira, a mí sí se me hace... Es que es raro porque, o sea, como fundadores, pues a nosotros obviamente no nos pega tanto que nos pidan personajes previos, ¿no? Porque pues ya los tenemos. Pero a la gente que no, obviamente sí les va a dar bien duro. Y yo creo que podría haber una forma de balanceo en la que te pidan a esos personajes, pero que no te los pidan como tan elevados para que... O sea, que tengan como dos formas en las que te los pidan. Primero que te lo pidan para una misión o algo así como nivel 5, nivel 15, que es cuando ya tienes desbloqueado al personaje, ¿no? O máximo nivel 25, que viene siendo algo que uno puede conseguir si desbloqueas al personaje y juegas el ranked. Y listo. Exacto. Y para los fundadores nos pueden pedir cosas más avanzadas. O sea, es como, ok, tú que eres fundador, entonces puedes hacer este desafío en el que te pedimos a Woody en el nivel 35 y te damos, no sé, más fragmentos de Woody para que lo sigas subiendo más, ¿no? O sea, como un beneficio porque sí es cierto que como fundadores debemos tener algún beneficio, además de ya tener a los personajes, ¿no? O sea, pero yo creo que podríamos tener beneficios sin que eso signifique que los nuevos sufran. O que les afecten algo feo. Yo pienso que en ese aspecto donde te piden un personaje en un nivel tan elevado, podrían hacerlo por clase, porque hay muchas misiones que ellos colocan que son de clase. O sea, un personaje de la clase defensor, no importa cuál sea, y allí tú tienes las opciones de escoger de los que tú tienes disponibles. Tienes varios. Es varios, exacto, y escoger que tú tengas más acordes para esa misión. Entonces quizás un personaje de la clase de low, un personaje de la clase de peleón y así, para que no sea tan específico pidiendo un personaje que nadie tiene, o sea, nadie de los nuevos tiene, porque es muy injusto para los jugadores nuevos. Sí, exacto, y ya no nada más para los nuevos, porque la temporada pasada fue injusta para todos, pero bueno, ahorita hablamos de todos esos cambios que han hecho. Ok, a ver, entonces en resumen, hablando nuevamente de la tienda, porque hay mucha gente que tiene esa duda. Volvemos a repetir, tenemos monedas multijugador, que esas se pueden utilizar solo en las cajas multijugador, o si encuentras algo en la tienda hasta abajo que te convenga, cómpralo. O sea, que digas, lo quiero, cómpralo, no hay para otra. Yo lo recomiendo, yo lo recomiendo desde abajo, pero bueno, a los que les gustan los gachas, que lancen en la caja multijugador, porque hay personas que les da esa diversión, el ver qué le puede salir al azar. Exacto. Y está bien, es válido. Presente, yo soy así. Es que sí, o sea, por ejemplo, ahorita tiré, de hecho lo estoy grabando, estoy tirando en la cajita de 600, y me salen cosas que, ahorita lo que tengo en la tienda, por 790 fichas multijugador, es un color de cart de Mulan. Entonces, ahorita me acaban de dar un color de traje, bueno, un traje de Balú, por 600 fichas, entonces es como, me conviene más eso que un color de cart de Mulan por 790. Pero sí, depende mucho de qué es lo que estás esperando, o qué es lo que quieres conseguir. Hay dos tipos de jugadores, están los jugadores que les gusta, así como haces tú, ver, ver qué te sale, o que no es mala inversión realmente. Ok, 600 para ver qué te sale, no está mal. Y hay otras personas que se buscan en lo que vienen siendo optimizar los recursos. Exacto. Donde son un poco más tacaños, por así decirlo, me estoy refiriendo a mí mismo. Sí, sí, a mí mismo, yo soy un poco más tacaño. Acabo de tirar dos monedas, son 1.200, como que me dijiste que tiraste y también dije, voy a lanzar. Ajá. Porque no sale algo que yo específicamente quiera, yo prefiero comprar algo que sea específico a ver lo que es el azar, pero eso es cuestión de gusto. Exacto. Como te dije, le gusta lanzar, ver qué sale, eso forma parte del juego. Lo que viene siendo el azar, es un gacha. Entonces, eso es una forma de divertirse también, no necesariamente tienes que pensar siempre en lo que es más eficiente, sino también lo que es más divertido, que a fin de cuentas es para eso lo que se creó el juego. Además que son cosas estéticas, o sea, es como ni se estresen todo lo que les dan en la caja multijugador, son cosas estéticas, nada pay to win, así que. Exactamente, y no afectan para nada que me dijeran, mira que porque tienes el carro de color rojo va a correr más rápido. Exacto, no, eso solo déjenselo a Mario Kart, ¿ok? Exactamente. Bueno, continuando con las monedas, habíamos ya entonces dicho lo que es la moneda multijugador. Por otro lado, tenemos la moneda de temporada, que es la dorada, que evidentemente siempre hay que tratar. De gastarla, muchas personas se quedaron con muchas monedas, especialmente en la temporada antes de la de Frozen. Se quedaron con muchas monedas dentro y terminaron perdiendo y se transformaron en monedas multijugador. Es que la temporada de Aladdin fue bien generosa, la temporada de Aladdin terminó y yo tenía 100 mil monedas de esas y me dieron mil y algo de fichas azules. Entonces dije, esto es una ganga, o sea, te juntas las monedas de la última semana, las últimas dos semanas del tour y con eso te pagas el pase de temporada de la siguiente. Pero dijo Game of Thrones, no creo. Y lo cambiaron en Frozen, entonces en la de Frozen fue como no, ya el tipo de cambio fue horrible. Y ahorita, de hecho, alguien subió una imagen en Facebook de que tenía creo que como 300 mil fichas de temporada de las doraditas y se las convirtieron en creo que 100 fichas azules. Y fue como nada que ver con la temporada de Aladdin, entonces lleva un rato en el que ya no tiene sentido que guarden esas moneditas, las doraditas. ¿En qué te las gastas tú? ¿En qué les recomiendas que se las gasten? Miren, y justamente ayer, hace unos días, cuando estaba acabando la temporada, tenías casi 400 mil fichas. Iba a grabar un video sobre eso y no lo hice, gastando en la tienda. Y lo que me vine fue, lo que acaban de cambiar toda la tienda ahora, lo principal, especial, colección, cambiaron las pestañas y me confundo un poco. Yo los gasté comprando acá lo que vienen siendo piezas de mejora. Creo que era una de las cosas más eficientes que podía hacer. Compré, por ejemplo, The Oswald, que no lo había podido subir de nivel 25 por falta de piezas. Entonces, compré el paquete de Trolli Bell para seguir subiéndole de nivel. De Frozen no compré ninguno porque, verdad que fueron bastante generosos, eso sí se lo tengo que aceptar, con los bloques de hielo. Dieron bastante. En Aladino dieron bastante pan. Compré el carrito de Lilo y Steve porque no jugué la temporada, como te había comentado, y compré de Toy Story. Básicamente de eso nada más porque eran las cosas que no tenía. No compré las de 50 mil porque consideré que eran realmente demasiado costosas para las piezas que te dan. Por ejemplo, 51 mil 500, me sale acá una puerta de book y me da 5 fragmentos. O sea, me está saliendo cada fragmento de 10 mil. Creo que es demasiado costoso. Claro. Son cosas que vas a necesitar cuando el personaje llegue más arriba en los niveles, pero son cosas que creo que podemos ir consiguiendo poco a poco sin necesidad de desesperarnos y gastar todos los recursos. Sí. Y otra cosa vienen siendo las pociones de mejora, las bebidas energéticas, que todo el mundo siempre necesita la poción roja, que es la que más escasea por el tema de que todos los personajes inicialmente la necesitan. Sí. Y por supuesto lo que vienen siendo el casco, los guantes, las botas iniciales. Ahí fue donde yo lo gasté y donde yo generalmente le recomiendo a las personas que lo hagan. Ok. Yo ahí estoy completamente en desacuerdo con lo que dices porque está el tour de piloto, no que el turbo de piloto. Entonces, a mi perspectiva, gastar las monedas en piezas es solo útil si, por ejemplo, como en el tour anterior, como llegaron los requisitos y no llegas de plano a subir a este personaje porque te falta X pieza y no tienes ahorita forma de conseguirla y te urge ya sacar al personaje o subirlo de nivel, ve y gástate las moneditas. Porque sí es cierto, están muy elevadas. O sea, a mi gusto están muy elevadas las piezas en precio, pero creo que están pensadas bajo esa circunstancia. Como este super urge, pues aquí está. O sea, la puedes comprar y no pasa nada, ¿no? Yo lo compré fue para los personajes que no tenía, que son los de Lilo y Estito de Historia. Básicamente, y Oswald, que lo quería subir aprovechando. Y si hubiera estado algo de Wally, hubiera gastado todo eso en Wally. Sí, sí, sí. Pero donde sí les recomiendo a las personas que compren con las monedas doradas, con los ojos cerrados, porque esos paquetes los compré simplemente porque me sobraban muchas monedas. Pero donde sí viene siendo en lo que son los especiales del día. Creo que ahí se consiguen muchas cosas a muy buen precio y que realmente vale la pena. Sí, pueden salirte muchas cosas buenas ahí que te pueden servir mucho. Sobre todo, hay muchas piezas que te las dan incluso más baratas ahí, a que si las compras directamente en el paquetito este de... En el paquetito, exactamente. Sale muchísimo más barato comprarlas por acá. Y bueno, ya es cuestión simplemente de gusto, ¿no? Hay otras personas incluso que lo lanzan en lo que viene siendo la caja... Universal. La caja universal. Esa es mi recomendación perfecta. Para mí esa es la recomendación sobre todo para los que juegan gratis. Exacto. Porque es el único lugar donde vas a poder conseguir a los personajes de temporadas pasadas. Personajes raros como Bella. Exactamente. Y repito, ahí es donde deberían. Esa caja universal debería ser con monedas multijugador. Para que así la gente se siente incentivada a jugar el modo ranking. Exacto. Porque veamos cuando alguien llega ya por encima de lo que viene siendo diamante, creo. Ya cuesta conseguir clasificación con otras personas porque realmente ya nadie está en esos niveles. Porque no siente que valga tanto la pena el esfuerzo. Sí, exacto. Sí, se vuelve innecesario el esforzarse tanto porque pues ya pa' qué, o sea... Aunque, mira, es sensible hablar de esto porque yo... O sea, creo que funcionarían bien las monedas multijugador aquí en la caja universal si el clasificatorio estuviera bien. Si fuera un buen juego, pero ahorita hablaremos del clasificatorio y pues ya. Entonces ahí tenemos. Resumen, cuatro tipos de monedas. Las multijugador, las grisecitas, solo se pueden gastar en cajas multijugador y en lo que está en la tienda hasta el final, el que se paga con esas moneditas. Las moneditas de temporada, que son las doradas, hay que gastarlas o en cajas universales o algunas veces en piezas de mejora, lo que está hasta abajo en la tienda para que lo que te superurja conseguir, ahí lo consigas. Y las fichitas de temporada, los tokens, que son para las cajas de temporada. Solamente tenemos actualmente dos opciones que antes era una. Sí. Bueno, en mi caso son tres, ¿no? Porque ya tengo Ariel, pero sí, o sea, que también es eso, que te las desbloquean una vez que desbloqueas al personaje. Entonces ahorita no hay forma de conseguir a Úrsula desde el inicio. Lo cual... Seguramente la van a dar en un evento. Pues se supone que, o sea, la regalan en el tour de temporada, en el capítulo 7 ya la podemos desbloquear. Bueno, que no sé, porque me noté algo raro en la... No sé si sea un error o sea un plan malvado que tiene Gameloft ahora, porque si te vas a la colección... Ah, no, mira, sí, ya lo arreglaron. Ayer que estaba en la colección revisando, Úrsula decía, tienes 0 de 20 fichas. Y yo, ¿cómo que 0 de 20? O sea, pensé que Úrsula se iba a desbloquear a las 20 y dije, no, chinguen, que ahora se van a desbloquear a los 20. No les quiero dar ideas a los de Gameloft. Y es como, no, por favor. Entonces... Ya te harán a los 10. Exacto, es como, ya, por favor, ya. En el capítulo 7 del tour de temporada te dan las últimas dos fichas, o tres, no me acuerdo, para desbloquearla. Acabo de revisar, te dan dos fragmentos. Ajá, entonces ya en un mes, en un mes ya todos vamos a poder tener a Úrsula gratis, porque ni siquiera te piden comprar nada más, o sea, Úrsula sale gratis. No, simplemente jugar y ya. Ajá, aquí la duda es si Úrsula va a tener un evento, como lo tuvo Ana, como lo tuvo Aladdín, como lo tuvieron previos personajes. Sí, no creo que coloque un evento como le colocaron a Elsa, que fue un muy buen evento, porque realmente regalaron muchos fragmentos de Elsa. Pero seguramente sí le hacen alguna especie de evento para que uno pueda, al menos, subirlas a dos estrellas, porque es lo lógico. Y ya después multijugadora y luego llegas a tres estrellas, que con eso ya creo que le sirve para la mayoría de las misiones que puedan... No, me vamos viendo, me vamos viendo, hombre. Para subir un personaje a tres estrellas en el ranked, necesitas llegar por ahí del nivel... Ay, treinta y uno, treinta y tres. Son treinta y cinco, o sea, si llevas a un personaje de dos estrellas a tres estrellas en el ranked, necesitas treinta y cinco fragmentos. Y el multijugador clasificatorio no te las da, a menos que llegues por ahí del nivel treinta y tantos. Y eso ya... Ya es otro nivel, ya son otras ligas y ya... Es como ya, por favor, pausa. Entonces, pues bueno, ahí está. En resumen, en eso se deben gastar sus moneditas, en eso es como van a estar gestionando ahí sus recursos. Esperemos haber sido claros con eso. Y si no, pues igual que nos dejen en los comentarios qué dudas tienen. Exactamente. Pónganle atención, muchachos, porque luego preguntan cosas que ya explicamos y... O sea, no es que nos dé hueva explicar otra vez. Bueno, en mi caso no me da hueva explicarles otra vez, pero sí me enoja que me pregunten una y otra y otra. Es como ya te respondí, bitch, ya, ¿qué más quieres?